Me gusta que también implementó lo de que te puedes agachar abajo del personaje y no te pasa nada. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy te traigo toda la información de qué pasó con lo último de Cuphead, con lo último de PPSSPP, también qué pasó con el Doom y qué han sido los proyectos que se han estado trabajando gracias a The Flow y Renegatamante. Que realmente estas dos personas han trabajado muchísimo, pero antes de pasar con The Flow y Renegatamante, que ya saben que son unos dioses de la programación y de la creación de novedades para la Vita. Primero quiero que chequemos en este apartado que yo ya tengo por aquí, qué es lo que hizo el VitaDev2, que es de verdad un desarrollador, me parece que habla español. No estoy seguro de dónde es VitaDev2, quisiera preguntarle, pero no me ha animado la verdad. Yo sé que el API, por ejemplo, es de Sudamérica, pero VitaDev2 no estoy muy seguro, aunque habla español muy bien, me imagino que ha de ser latino también. Entonces, ¿qué es lo que llevamos con Cuphead? ¿Qué es lo que se ha visto? Recordemos que anteriormente teníamos dos niveles, obviamente el nivel 1, que es el de una cebollita, en pocas palabras, verduras. Y tenemos el otro nivel que es también de, si no mal recuerdo, el de la flor. Y bueno, ¿qué es lo que se ha estado desarrollando en estos últimos días? El tercer nivel que están viendo aquí, que es como el de la uvita o algo así. Y quiero que lo vean, sin más ni más, vamos a darle play para que vean qué es lo que se ha estado desarrollando. Y salió el día 3, este video que están viendo por pantalla. Así que vamos a reproducirlo. Ok, analizándolo un poquito podemos ver que, a ver, número uno, la calidad no es la gran cosa, porque lo grabaron como con un celular y demás, y Twitter comprime la calidad de los videos. Pero se puede ver perfectamente que las animaciones están perfectamente porteadas. Y aparte, por lo que puedo ver, donde pegan las balas también está muy bien hecho. Veanlo. Excelente, está muy bien. Realmente, vean qué bien está hecho. Ok, estoy viendo que está cargando. También funcionan las powers para ahí. Van a seguir funcionando perfectamente. Me gusta que también implementó lo de que te puedes agachar abajo del personaje y no te pasa nada. Es una mecánica que traía Cuphead, entonces también te lo permite hacer. Vean, se agacha y no le pega. La animación es muy bien. Timing perfecto. Igual al original prácticamente. Y vamos a ver hasta dónde llega. Eso es algo que sí me estoy preguntando. ¿Hasta dónde llega el gameplay? Porque está por terminarse. ¿O hasta dónde lo ha desarrollado más que nada? Porque él siempre sube todo lo desarrollado. En este caso, me parece que ahí se terminó la vida. Sale eso. Excelente. Y hasta ahí llega. Me parece que la animación se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Y no ha llegado a más. Entonces, a ver. Acuérdense que este video va a tratar de varios temas. Este primer tema, para concluirlo, quiero que me dejen en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece que va bien? ¿Cómo les parece que se ve? ¿Qué le harían a ustedes? ¿Y hasta qué nivel lo dejarían? Yo sé que todos quisieran que se portiera todo el juego. Pero esto no es factible. Ahora, ¿ustedes creen que está bien todo el primer mundo? ¿O qué niveles del primer mundo? ¿Estaría bien que nos lo dijeran? Para si VitaDev2 ve este video, pueda leer los comentarios y decir. Ah, bueno, mira, la gente está pidiendo mucho esto y me gustaría hacerlo. Es una recomendación. Entonces, vayan a comentar aquí abajito. Igual ya saben que el algoritmo de YouTube así funciona. Si ve muchos comentarios, comparte el contenido. Entonces, aunque no tengas nada que comentar, tú ve y comenta un saludo, lo que tú quieras. Y yo te voy a dar ahí corazoncito. Ya saben que siempre doy corazoncitos. Entonces, pues bueno, ahí te dejo esa tareita, muchacho. Vamos a seguir con esto. Tema finiquitado. Personalmente, si quieren mi opinión, yo creo que va muy bien. Va demasiado bien. Me parece que las animaciones están correctas. Me parece que el frame rate, por lo que se puede ver, también está muy fluido. Y pues ya nomás quedaría ver si logra culminar ese nivel. Porque todavía falta cuando se transforma en lápida y comienza a dar vueltas y que cae y todo esto. Entonces, pues bueno, vamos a ver con qué finaliza esto. Ahora, vámonos directito con información de The Flow. ¿Qué pasó con The Flow? ¿En qué ha estado trabajando últimamente? Pues bueno, aquí tenemos sus trabajos tanto en agosto como en julio del 2021, que han sido los últimos meses. Y que son seguramente los que tú quieres conocer. Acá también tenemos trabajos desde junio. Estamos viendo obviamente Bully. Estamos viendo GTA San Andrés. El Chinatown Wars, el motor gráfico Vita GL, que estuvo en colaboración con Rine Gatamante para portearlo a la consola PlayStation Vita y que funcione todavía mejor de lo que ya funcionaba. Entonces, pues bueno, eso pasó en junio. Ya un poquito acá en julio del mes pasado tenemos que estuvo trabajando en mucha seguridad para Google. Que si se fijan, pues bueno, no sé si le estén pagando por hacer esto para Google. Seguramente sí, es un crack. Entonces, pues se merece que le paguen este tipo de cosas. Pues ahí lo tienen. Ha estado trabajando en la seguridad de Google. También trabajó en GTA San Andrés el mes pasado en la nueva versión. Me imagino que es la versión 1.5. ¿Cuál era? No recuerdo muy bien. Pero la última versión de GTA San Andrés. Aquí también estuvo trabajando en Vita GL. Y fíjense que estuvo trabajando en, me parece que, un motor gráfico por aquí también llamado RenderWare. No sé para qué. No sé si será para la Vita. Aquí sí estuvo trabajando en Vita GL. Seguimos con más trabajos. Y bueno, aquí ya empieza lo bueno. Si se pueden dar cuenta, estuvo trabajando de nuevo con Vita GL. Y aquí arriba ya empezó a trabajar con Bad Company 2 para PlayStation Vita. Y fue como lo más boom que pasó al momento. Porque recuerden que este videojuego se dijo que se empezó a trabajar en agosto primero. Y salió también hace poquito. No salió hace mucho. Entonces, sí fue una completa locura. En cuestión de días se tuvo este port, este videojuego. Y fue una cosa impresionante. Así que no se sorprendan si próximamente tenemos port de Android rápido. Así, de un día para otro. Porque al parecer, los port de Android están funcionando muy bien en la consola. Y eso, imagínense. Imagínense muchos juegos de Android. He visto que muchas personas piden Modern Combat y este tipo de cosas. Pero recuerden que juegos con funcionalidades online es complicado de portear. Necesitarían tener un modo campaña. Un modo, yo que sé, arcade. Para que fueran posible portearlos. Porque modalidades online, de momento, no he visto que sean funcionales con ports de Android. Así que bueno, ahí se las dejo. Después, Rinne Gatamante. Ya vámonos directamente a los últimos meses. ¿Qué ha estado haciendo el señor Rinne Gatamante? Pues bueno, como se pueden estar dando cuenta. Está, trabajó en Doom. ¿Qué es este? Port de Doom 3 para PlayStation Vita. También estuvo trabajando con Extra Blunt in Modern Stub a Bit. Esto la verdad no sé qué sea. Quake Spasm. No sé si sea un videojuego. Me parece que sí, porque Quake Spasm. Ya ven que le ponen nombres medios extraños. Pero me imagino que debe ser un videojuego relacionado con Quake. No lo sé. No quiero dar afirmaciones que no conozco. Pero bueno, aquí también estuvo trabajando con un port de 3D Rims. De Duke Nukem 3D. No sé si para la Vita. Lo más, sí, es para la Vita de hecho. Porque se llama Duke 3D Vita. Entonces, pues ahí estuvo trabajando para esto en julio. El mes pasado. Y este mes, si se pueden dar cuenta. Repositorios to Star Bounties for New Vita Projects. Aquí está, en pocas palabras, buscando personas que lo pueden ayudar para los próximos ports de PlayStation Vita. Entonces, contestando a la pregunta que muchísima gente también me estaba haciendo. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Doom? Pues Doom, la última vez que se trabajó con él fue el día 16 de julio. Y ya no se ha trabajado más, al parecer. Por lo que he visto aquí. No se ha trabajado mucho, mucho más que digamos. ¿Y qué pasó con PPSSPP? Pues como se pueden dar cuenta también, la última vez que se trabajó tendríamos que bajar muchísimo, muchísimo. A buscar en dónde está la última vez que se trabajó de Flow. Por cierto, Rinne Gatamante no he visto que haya trabajado mucho en esto. Pero de Flow fue hace... Ay Dios, ¿dónde están los trabajos que hizo desde entonces? GTA, GTA... Pepe, aquí está. La última vez que puedo estar contemplando en esta ocasión es en marzo 7. Desde entonces no ha trabajado con PPSSPP. Entonces, ¿queda descartado el proyecto? No lo sé. Yo no puedo asegurar nada. Recuerdan que Bully habían dicho que estaba completamente descartado. Recuerdan que habían dicho que ya no iba a volver a salir. Y yo les dije, no se desilusionen. No tengan malas esperanzas. Ya conocen a de Flow que él nunca se rinde. Si ya comenzó a trabajar con algo, lo va a culminar. ¿Qué pasó? Meses después, a pesar de que la gente no confiaba, a pesar de que muchos creadores dijeron que ya era cancelado. Meses después, salió. Y les dije, tomen. Les dije que iba a salir. Entonces, yo no puedo decir que se cancela porque no pienso que se vaya a cancelar. Ya empezaron a trabajar con él y no creo que lo dejen a medias. No han dejado casi ningún proyecto a medias y dudo que esta sea la primera vez. Entonces, pues así termina esto. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya parecido interesante y sobre todo informativo. Que para eso es la cuestión principal del video. Sin más ni más, yo me despido. Y ya saben, como les digo en los últimos videos. Niki, Lil Niki. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que me gusta que lo prendas con tu cara de atrevida cuando entra en calor. ¿Qué tenemos para ratas? Solo estudien al cuarto hasta que salga el sol. ¡Vámonos!